Tírale piti, dijo. Oh, su codazo le mandó, lo ha hecho a rodar. A lo mejor van a jugar ahorita. ¿Cómo? Van a jugar ahorita a lo mejor. Cicca, c'ñiga, c'ñiga. ¡La otraga! Si se siente jugará, c'ñiguelos. ¡Venga, venga, venga! ¡Joder! ¡Se lo filmé! Ay, pues qué bueno, para que tenga más pruebas.